¿Qué pasó, señor Ibarra? ¿Qué pasó, señor? Me ha quedado mal, con toda la bronca encima, señor. Pues sí, oiga, pero la culpa no es mía, la culpa es del proveedor, el que le debe a usted, no yo. Pero siguen sacando cosecha y yo no recibo dinero, yo estoy embarcado, debo dinero, ¿qué voy a hacer? ¡Deme una solución! Pues sí, pues yo digo que para la solución, oiga, no hay como ir uno personalmente a hablar con ellos. Pues si de eso se trata, pues hay que ir, hay que dar solución. Pues si usted diga qué hay que hacer y ir a donde estén ellos, porque si no, no va a haber ninguna solución. ¿Qué pasó con la cosecha de Morelia? ¿También fue liquidado o todavía no? Todavía no, oiga, ya tienen dos semanas diciendo que para la semana que con tres. ¿Y cómo te pones a soltar más producto, por favor, Higuera? No, pues que usted ya vea su firma allá, que le soltáramos. Pues sí, pero tenían que abonar el 50%, ¿dónde quedó? Pues en eso quedaron, pero pues no dieron nada. Válgame la chingada, pues vamos a tener que ir, prepárese. Hay que ir, porque no queda de otra más que ir personalmente, porque nadie nos va a sacar el problema. Vamos a tener que ir a Pascuero, yo no sé, pero tenemos que dar solución a esto. Pues mañana mismo vamos tempranito. Qué bueno, y hay disculpe que le hable fuerte, pero pues es que tiene que haber remedio esto. Usted sabe que cuenta conmigo, yo comprendo que se ponga así. Son muchos años, muchos años de mantener esto, seguir la tradición, la familia, la herencia. Yo lo comprendo. Yo no puedo perder las tierras. Yo lo comprendo, pero usted sabe que yo estoy con usted. Mire, parece que ahí viene su compadre Julián, mire. Mi compadre Julián, ojalá este cabrón fuera a darme la solución. Pues. Me la haría mucho gusto. Ojalá y lo ayude, porque es la única solución que tiene usted, para salir adelante, con la ayuda de su compadre Julián. Primeramente Dios, vamos a ver qué pasa. Y usted no me falle. Ya sabe que cuenta conmigo. ¿Qué hubo le compadre Ibarra? ¿Qué pasó compadrezo del alma? ¿Cómo está compadrito? Muy bien, compadre Julián. Qué bueno. Bienvenido a tierra. ¿Cómo está mi caporal? Aquí muy bien, mi compadre Julián. Qué milagraso. Nada, pues aquí, 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 viniendo de los Estados Unidos. Qué bueno, es un gusto. Allá andábamos, allá trabajando ya 15, 20 años casi, no hombre. Sí, no, ya tenía rato para allá. Sí, sí, sí. ¿Para estar a los güeros, compadre? No, compadre, no. A mí nadie me avienta. Lo que pasa es que ahora con lo del nuevo presidente, pues todo se puso bien difícil. Todo se puso bien difícil y entonces, pues hay que buscarle solución a los problemas. ¿Para qué me quedo allá? ¿Y cómo le fue la cantada, compadre? Cuéntame. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Bueno, me ha ido muy bien. Me ha ido muy bien. La verdad es que no quiero ya vivir en Estados Unidos porque, pues son pagos de esto, pagos del otro. Es una esclavitud allá, compadre Julián. Y te revisan de todo, hermano, de todo. Entonces, yo dije, en mi tierra tu carrito es tuyo, tu casa es tuya, no tienes tantas deudas, vives libre, aquí no soy ilegal. Así es, lo que tenga es suyo y ni quien le diga nada. No, 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 no está tan mal. México, será México siempre. ¡Viva México! ¡Viva! Y como en México no hay dos. ¡Uy, uy, 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 uy! Pero la situación está difícil aquí, compadre, también. No creo que está fácil, compadre. Está difícil, compadre. Muy difícil. ¿Cómo te ha ido en el rancho, compadre? De la patada, compadre. Precisamente en este momento que llegas tú, estaba hablando aquí con Higuera, reprendiéndolo, porque no ha habido entrada de billete. Hemos entregado producto, hemos realizado, alzado la cosecha con buena calidad de este año, pero no alcanzamos a pagar lo que es la deuda del año pasado, de la cosecha pasada. De todos nos están quedando mal los proveedores, oigan. De toda la gente. Ahorita estoy embarcado con tres millones de pesos, compadre. Tuve que, pues, dar escrituras de las tierras y estoy a punto de perderlas. Estoy molesto por esa situación, compadre. No me digas, compadre. Así es, compadre. Híjole. Por ahí solicité un préstamo con el agiotista del pueblo. Tengo un mes, compadre, para poder cumplir ese compromiso. Compadre, pero si tú sabes que el agiotista del pueblo es un desgraciado, ese te va a fregar, compadre. ¿Y qué quiere que haga, compadre? Pues, la solución, hay que buscar solución. Ah, pero, pues, ¿y qué pasó? A ver, cuéntame, cuéntame. Pues, tiene mis escrituras, compadre. Estoy ya a punto de perder mis tierras, no he podido conseguir el dinero. Estoy embarcado con tres millones de pesos. ¿Un mes tiene de plazo, amigo? Un mes nada más me queda, compadre. O le quitan el terreno. Pues, ya están las escrituras allá, ¿qué va a hacer? Paga o... Está de la patada aquí la situación, compadre. No me digas, compadre. Ya me dan ganas de irme a Estados Unidos y usted que viene de regreso, compadre. No, 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 compadre. Está bien. Yo, yo, mire, yo te voy a decir una cosa. Yo no perdí mis cosas. Yo lo que hice, vendí lo poquito que tenía por allá, agarré mi dinerito y me vine para México. Pues, bendito Dios que usted tiene cuenta con algo, compadre. Porque yo, realmente está la situación cada día más difícil, más problemática. ¿Y cómo quieres que te ayude, compadre? Pues, compadre, ¿en qué me puede ayudar? Si le pidiera prestado, si no me da, no tengo resultado, yo prefiero no salir mal con usted, compadre. Ay, compadre. El dinero solo es dinero, compadre. El dinero va y viene. Un día lo tiene usted, otro día lo tiene aquí el caporal y otro día lo tengo yo, hombre. Así es. ¿Cuál es el problema, compadre? Pues, si usted pudiera, compadre, preferible que si yo no pudiera cumplir, que se quedara en las tierras de manos suyas, que soltárselas a ese desgraciado. No, compadre, usted no se preocupe, compadre. Pues, yo le diría lo mismo, oiga. Yo traigo un dinerito, compadre. Pero no creo que alcance a cubrir esa deuda usted, compadre. Como dicen en mi pueblo, uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu pero usted lo tiene en sus manos. ¿Qué plazo me da, compadre? En esta semana lo tiene, compadre. ¿Y qué plazo me da para pagarle, compadre? Usted no se preocupe, compadre. Muchas gracias, compadre. Dame un abrazo. No se preocupe, compadre. Y ahora sí. ¿Y qué? Vamos a celebrar. ¿A dónde, compadre? Vamos a cantar. No, no, no. No a celebrar chupando. Porque los problemas no se solucionan chupando cerveza, ni licor, ni nada. Cantando la vida es mejor. ¡Cántale a su pueblo, muchachón! ¡Oye, oye, oye! ¡Cántale a su pueblo! ¡Uuuh! ¡Zapaspeándole, mi chula! ¡Aunque se le rompa la chancleta! ¡Ay! Me gusta bailar con banda porque bailo brincadito. Si me quedo sin pareja, yo puedo bailar solito. Si voy a dar serenata, yo quiero que sea... Con banda para alegrar a mi chata. Luego sigo la parranda. Traigo sombrero y botines y mi cinturón piteado. También traigo mi cartera bien llenita de centavos. Que si van los otros tragos, cantinera yo los pago. Y que me toque la banda, ahora que ando bien calado. Yo soy de un pueblito de Michoacán, de orgullo lo tengo, soy de Apatzingán. Soy hombre muy noble, pueden comprobar, pero si me buscan me van a encontrar. Yo soy de un pueblito de Michoacán, de orgullo lo tengo, soy de Apatzingán. Soy hombre muy noble, pueden comprobar, pero si me buscan me van a encontrar. Me gusta montar los toros para agarrarle los cuernos. Amanso las yeguas brutas con caricias, soy muy tierno. Lo mismo moto a caballo que manejo camioneta. De las mujeres me gustan las que no son muy coquetas. Traigo sombrero y botines y mi cinturón piteado. También traigo mi cartera bien llenita de centavos. Que si van los otros tragos, cantinera yo los pago. Y que me toque la banda, ahora que ando bien calado. Yo soy de un pueblito de Michoacán, de orgullo lo tengo, soy de Apatzingán. Soy hombre muy noble, pueden comprobar, pero si me buscan me van a encontrar. Yo soy de un pueblito de Michoacán, de orgullo lo tengo, soy de Apatzingán. Soy hombre muy noble, pueden comprobar, pero si me buscan me van a encontrar. ¡Zapatriándole duro, abuelita! ¡Ay, hijito! ¡Alta parece que estoy en mi pueblo! ¡Ay, hijito! ¡Alta parece que estoy en mi pueblo!